Los años me han pasado Mi juventud se ha ido Ya no siento la misma alegría del ayer Ya no tengo la fuerza para seguir luchando Creí que con mis hijos gozaría mi bebé Creí que con mis hijos gozaría mi bebé Recibo malos tratos Mis hijos no me quieren Dicen que los estorbo Que soy un infeliz Como ya me pasaron Mis florecidos años Ya no les valgo nada Señor piedad de mi Como ya me pasaron Mis florecidos años Ya no les valgo nada Señor piedad de mi Hijo de ingratos No me abandonen Si pasan por mi lado Ya nada les importa Verme por ahí tirado Sentado en un andén No sé por qué me odian Si fui bueno con ellos Cuando tenía dinero Nunca en nada les falté Tan solo me preguntan Si quieren irme a un asilo A un asilo no No me lleven por favor Tan solo me preguntan Tan solo me preguntan Si quieren irme a un asilo A un asilo no No me lleven por favor Amo Amo ¡Gracias!